Tomo 13, capítulo 12, agosto 13 de 1921. La tristeza no entra en la divina voluntad. La divina voluntad contiene la substancia de todas las alegrías y la fuente de todas las felicidades. Me sentía muy afligida, y mi amable Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho, «Hija mía, ánimo, yo no te quiero afligida, porque en quien vive en mi voluntad aflora sobre todo, sobre todo el ser, la sonrisa del cielo, el contento de los bienaventurados y la paz de los santos. Mi voluntad contiene así la substancia de todas las alegrías, la fuente de todas las felicidades. Y el que vive en mi querer, aun cuando tiene el dolor, siente mezclado junto el dolor y la alegría, las lágrimas y las sonrisas, la amargura y la dulzura. El contento es inseparable de mi voluntad. Tú debes saber que conforme piensas en mi voluntad, conforme tú hablas, conforme obras, conforme amas, etc., tantos hijos pares a mi querer, por cuantos pensamientos tú haces, por cuantas palabras tú dices, por cuantas obras y actos de amor emites. Estos hijos se multiplican al infinito de mi querer, y giran por el cielo y por toda la tierra, llevando al cielo nueva alegría y nueva gloria y nuevo contento, y a la tierra nueva gracia y girando por todos los corazones. Y les llevan así mis suspiros y mis gemidos, y las suplicas de su madre que los quiere salvos y que les quiere dar su vida. Ahora estos hijos, que son partos de mi querer, para ser reconocidos como hijos míos, deben semejar el tener los mismos modos de la madre que los ha parido. Si se ven tristes, van a ser echados fuera del cielo y se les dirá. En nuestra morada no entra la tristeza, y a las criaturas no les harán la impresión, porque viendo los tristes, dudarán de que sean verdaderos hijos legítimos de mi querer. Y además, quien es triste no tiene la gracia de insinuarse en los demás, ni de vencerlos, ni de dominarlos. Quien es triste no es capaz de tener heroísmo, ni de darse para el bien de todos. Muchas veces, estos hijos quedan abortados, o mueren en el parto sin salir a la luz del divino querer.